Muy pero muy buenas noches a toda la gente que está del otro lado, quien les habla EmptyDread les da la bienvenida a esta nueva temporada, a este inicio de tercera temporada en este año 2018 trayendo para ustedes el 3x1, pero antes les vamos a contar que hoy por ejemplo vamos a tener en vivo a una de las mejores bandas argentinas de reggae, hablamos de la bomba del gueto así que bueno, ahora de inicio del programa vamos a traerles a ustedes un poquito de diferentes bandas el famoso 3x1 que teníamos el agrado de presentar el año pasado y quiero hacer una mención especial y agradecer de nuevo de formar parte de esta familia y de esta tercera temporada, realmente soy un agradecido de corazón así que vamos a arrancar con este 3x1 hablando de una banda de España, una banda de Málaga tuve el agrado de conocer a esta banda en el año 2011, antes de que se formaran así que hablamos de esta banda que se llama Malacayut vamos a escuchar el primer temita y enseguida les contamos un poquito quienes son ellos este tema se llama niños vamos nomás, 3x1 en Juntada en Vivo vamos nomás, 3x1 en Juntada en Vivo y tenemos, 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 vamos a ver pero denunciaré cantando pa' que se me escuche y hace ya tiempo que no veo a un niño jugar con su peluche la juventud está mal no me gustaría ver a un padre que no luche por una educación que se ha perdido en las antípodas respeto, humildad y honor son cosas de película wow, y es que ya no hay valores aprenden armas y extorsión antes que los colores he visto niños que viven en las calles que han tenido que emigrar porque en su casa mueren de hambre juventud ligada a las redes sociales escogen facebook.com antes que ir a jugar al parque niños que viven en las calles que han tenido que emigrar porque en su casa mueren de hambre juventud ligada a las redes sociales no, no, no hay educación en clase no hay pandillas de buenos chavales no hay no educar ni los padres y como se defienden sin nadie que les ampare no hay educación en clase no hay pandillas de buenos chavales no hay no educar ni los padres y como se defienden sin nadie que les ampare he visto niños que viven en las calles que han tenido que emigrar porque en su casa mueren de hambre juventud ligada a las redes sociales escogen facebook.com antes que ir a jugar al parque niños que viven en las calles que han tenido que emigrar porque en su casa mueren de hambre juventud ligada a las redes sociales no, 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 no educamos al niño no castigaremos tanto al hombre con amor y cariño en el juicio no será culpable será culpa de los padres que no se preocuparon por darle educación, respeto y apoyarles es culpa del sistema que no supo ni quiso invertir en los niños llegó para los niños estos niños que viven en las calles que han tenido que emigrar porque en su casa mueren de hambre juventud ligada a las redes sociales escogen facebook.com antes que ir a jugar al parque niños que viven en las calles que han tenido que emigrar porque en su casa mueren de hambre juventud ligada a las redes sociales no, no no, no bueno y ahí pasaba el primer temita niños de su primer disco Olas de Cambio eso es en febrero del 2014 en octubre del 2014 saca un nuevo disco Malacayut que se llama Te Doy Mi Fuego y también en ese año 2014 que fue un gran año para Malacayut son ganadores del Iberia Rototón Regue Contes así que bueno fue un gran año y un año de mucho despegue para esta banda de Málaga que tiene una proyección enorme como una de las mejores bandas de toda España así que bueno vamos a presentar ahora Mentalidad Positiva que es un tema de su segundo álbum como les decía sacado en octubre del 2014 el disco se llama Te Doy Mi Fuego vamos a escuchar ese temita 3x1 juntada en vivo para que esto bien siga encontraré una salida que no signifique huida y que solo persiga el fin de seguir aunque presionen de arriba mentalidad positiva fuera conducta suicida así es seguir bien dos caminos recorrí sin saber lo que buscaba perdía el tiempo y sin movimiento tirado en la cama pensaba algún motivo por el cual la suerte no me acompañaba todo iba lento todo iba lento y en mis adentros una idea estaba enterrada para que esto bien siga encontraré una salida que no signifique huida y que solo persiga el fin de seguir bien aunque presionen de arriba mentalidad positiva fuera conducta suicida así es seguir bien no aconsejo insisto ya está bien vamos a viajar en mi tren es el tren que va a cambiar tu mentalidad suma y sigue solo hay sonrisas en el área ya no hay personas cabizbajas solo hay caras iluminadas viajamos lejos a donde no hay miedo se den se llama mi parada para que esto bien siga encontraré una salida que no signifique huida y que solo persiga el fin de seguir bien aunque presionen de arriba mentalidad positiva fuera conducta suicida así es seguir bien mentalidad positiva modo de pensar es mi nueva premisa la hora de actuar repito al acostarme pero al levantar piensa bien mentalidad positiva mentalidad positiva para todo el que me siga y vean la vida carga negativa mentalidad positiva para que esto bien siga encontraré una salida que no signifique huida y que solo persiga el fin de seguir bien aunque presionen de arriba mentalidad positiva fuera conducta suicida y así es seguir bien no no wow wow yeah yeah bueno gente y ahí pasaba el segundo videíto y hemos llegado al final de este 3x1 primer programa de la tercera temporada de Juntada en Vivo así que agradecido nuevamente de formar parte y les vamos a presentar como último videíto de esta banda de Málaga llamada Malacayut el que le da nombre justamente a su tercer álbum tanto por ver con este temita nos despedimos quien les habla Empty Dread primer programa de Juntada en Vivo ha pasado el 3x1 Tanto por ver tanto por ver que quiero descubrir el mundo entero y tal vez el camino sea largo pero a cada paso descubrir y aprender tanto por ver tanto por ver que quiero descubrir el mundo entero y tal vez el camino sea largo pero a cada paso descubrir y aprender harto de ver tanto ser humano listo sentado mirando una caja tonta destinada al engaño que causo tantos daños desde niños ancianos no importan los años y ven que la cultura siga aumentando y hay tanto por ver tanto por ver que me duele haberme perdido un nuevo amanecer desde ayer busco un nuevo horizonte mi brújula siempre va girando porque sabe que hay tanto por ver tanto por ver que quiero descubrir el mundo entero y tal vez el camino sea largo pero a cada paso descubrir y aprender tanto por ver tanto por ver que quiero descubrir el mundo entero y tal vez el camino sea largo pero a cada paso descubrir Y aprender, surtar los siete mares, distintos lugares, desde los que ver como atáquete y muere el sol Tantos paisajes, tantos sonidos, tantos sabores, sentirte vivo y compartir Opiniones, formas de entender, expresar, emprender y una vez que empieces no podrás parar Hay zapas que hay tanto por ver, tanto por ver, tanto por ver que quiero descubrir el mundo entero Y tal vez el camino se alargó, pero a cada paso descubrir y aprender Tanto por ver, tanto por ver que quiero descubrir el mundo entero Y tal vez el camino se alargó, pero a cada paso descubrir y aprender En cada sitio una cultura diferente, y por qué conformarme siempre viendo todo igual No voy a limitar mi vida a lo que es el presente, habiendo tanto recorrido quiero caminar Porque siento el mundo en mis manos, no hay limitación donde hay montañas veo llanos Porque el viajar hacia el espíritu sano, vente conmigo a descubrir No voy a limitar mi vida a lo que meee Matar conmigo a descubrir No voy a limitar zinc No voy a limitar zinc No voy a limitar zinc En el punto de 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.